¿Por qué cuesta este comentario? El principio de la locura es creer que haciendo lo mismo obtendremos resultados diferentes. Por el comentario que se menciona ahí, que es lo común, lo frecuente de los gestores en algunos casos que de repente no están muy vinculados o no han hecho un profundo estudio o un análisis de la situación o de lo que deben hacer en su medio local, por si es más grande el ámbito. Por eso siempre se sigue pensando que en los establecimientos de salud de mayor complejidad de repente se van a solucionar todos los problemas de mayor demanda que puedan tener la población. Por eso se da este comentario. El concepto de promoción de la salud se empezó a formular al comienzo del siglo XX. El que inició el concepto, lo primero que fue diferenciar la salud como enfermedad fue el singerista. El que mencionó que se deberían de difundir como cuatro grandes tareas o cuatro grandes pilares. Y ahí se habló de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento de la persona, el enfermo en esa época. Y a ti lo voy hablando, lo voy a sacar de clase, por favor. Y la rehabilitación. El concepto general de lo que es promoción de la salud en sí. Proporcionar a las personas, familias y comunidades los medios necesarios para mejorar su salud en forma general o un poder de control de ellos mismos. Hay otros conceptos de promoción de la salud que en la mayoría son bastante similares. Bueno, aquí es de función de desarrollar habilidades personales, mecanismos administrativos, organizativos del grupo de personas o de los que sean los actores políticos para tener un control de la salud y mejorar los aspectos que puedan tener sobre ella. Otro concepto más, es un poco más amplio este de acá, y el estar físico, mental y social, en el que los individuos o grupos pueden tener la posibilidad de identificar sus propias situaciones y satisfacer sus necesidades que requieren algún tipo de cambio. No sé si habrán escuchado el informe de la Londres, de Marla Londres, de Canadá, un ministro canadiense en el 74, generó un informe con el cual, digamos que conceptualizó mejor los aspectos en relación a cómo hay que mirar los problemas de salud en un área o ámbito geográfico. Y lo definió en cuatro campos, que es lo que conocemos mayormente, que tienen que ver con lo que es salud, el medio ambiente, estilos de vida, la biología humana de la persona, ahí entra su carga genética, por decirlo así, y los sistemas de prestación o los sistemas de atención de salud que lo puedan tener en el ámbito donde están. Esto es lo que, el ABC que tiene, debe de tener lo que es esta promoción. Bueno, eso ya lo conocen de lo que hemos hablado de Arma Alta, que fue en el 78. Ya después, ya años subsiguientes, se ha ido de manera global, mejorando o definiendo mejor los conceptos. En el 84 hubo la organización mundial de la salud, donde ya eso generó los principios de profesores de la salud, en el 86 en octavo, en donde se generó este acuerdo mundial, por decirlo así, mejorar la salud individual y colectiva y contribuir a lo de la actividad de justicia social, posiblemente en el 88 en octavo, una segunda conferencia. Conforme han ido pasando los años, se ha ido fortaleciendo más el concepto y el área de mejorar sus aristas de cómo intervenir en la intervención. En el 91, en el 97 en Jakarta, fue la cuarta conferencia. Ahí se mencionó el sector privado. En el 94 en México, en el 95 la parte bajó. O sea, como no soy un general que viene de tener cuando hablamos de intervención. Entonces, desde el 74, el informe de la LONE, la declaración de Arma ATA, el informe de la OMS, todo se concluía que había que hacer un análisis más profundo de los problemas y necesidades de la población, y ahí está atallado lo que es infraestructura de los distintos países en cada región. Ese era el problema, digamos, central, que podía desencadenar una crisis institucional. Entonces, se planteó como solución el reforzar los niveles básicos de atención primaria, los niveles básicos de política. Uno de los que leyeron el artículo que les mencionamos, aquí hablaban de una conceptualización de lo que es ATS, y se quedaron en lo que es lo que mira en ATS como estrategia. Me informe que el artículo que leí para leer estaba en función a la mirada que puede tener cada persona, a cómo conceptualiza la atención primaria. En este caso, lo definimos como estrategia. Acá ya en nuestro sector, ya aterrizando, no voy a hablar de años específicamente, pero el Ministerio de Salud, pues, dentro de su momento, el rector ha ido estableciendo lineamientos que son estos retratos, promoción de la salud y prevención de enfermedades, extensión y universalización del aseguramiento, suministro de racionales de los alimentos, gestionar mejor los recursos humanos, sistema coordinado y descentralizado de salud, referencia contra referencia, es un modelo de atención integral. Son lineamientos generales que el sector, NINCE en este caso, ha ido impartiendo, y el pueblo los ha ido desarrollando a lo que pasa los años. La modernización del sector, la memoria de financiamiento, que ahí siempre estamos un poco bajo, el hacer más democrático los servicios de salud, la salud en general. Como lineamientos de promoción de la salud, específicamente, el pilar de estos es el desarrollar alianzas intersectoriales, que tienen que desarrollar esto. El mejorar todo lo relacionado, pues, a los campos de la salud, el mejorar las condiciones del medio ambiente, promover la participación de las personas, reorientar los servicios de salud a la parte más prioritaria, en función del aspecto de promoción, reorientar la inversión también hacia lo que es promoción de la salud. Porque eso, esa reorientar de inversiones, no se tiene que mirar como gasto, como muchos funcionarios algunos lo ven. Aumentar un gasto en salud no es suficiente a ti, en salud. Esto es una mirada, de cómo el MINSA, el segundo es prácticamente igual también, de cómo aborda los aspectos de promoción a nivel nacional, lo desagrega en enfoques transversales, estrategias, la población sujeto, escenarios y ejes temáticas. Los enfoques transversales, quedándolo ya de manera horizontal, el derecho a la salud por equidad, vida de género, interculturalidad, y de ahí, bueno, ya se van a desarrollar distintas estrategias. Según la población, lo abordemos con grupos, detalles, o etapas de vida, los escenarios que ya hacemos nosotros, en el mismo, en el mismo, en el mismo, en el mismo centro laboral. Y, bueno, los ejes temáticos, de acuerdo a cada uno de ellos, ella, no del juego para nosotros, eso es el ejes temático, y es lo que trabajan, nosotros, sedes, actualmente. Algunos con mayor fuerza, que antes no se veía, por ejemplo, promoción de la salud mental, que no se veía antes, tal, seguridad vial y cultura del tránsito, no se invocaban, ni se resaltaban tanto, en los conceptos de inicio, de promoción de la salud. ¿Qué determinantes debemos de tomar en cuenta, cuando queremos hacer, aborraje de promoción, el ingreso y posición social, empleo y condiciones de trabajo, educación, género, dependiendo de la realidad donde estemos, por decirlo así, en las zonas mucho más rurales, no hay tanta equidad de género, por ejemplo, en las zonas más rurales. Y eso tiene que ver con el aspecto cultural, sociocultural, que atiende el tono ambiental y social, situaciones particulares, hábitos personales, de algunas poblaciones. También hay que tomar en cuenta, características biológicas, o caras genéticas, de algunas poblaciones, que es más común, en las zonas médicas, por decirlo así, alimentación y nutrición, desarrollo de los niños, servicios de salud, cultura, son aspectos que debemos de tener en cuenta. Este cuadrito, que ayuda a enfocar mejor, cuáles pueden ser los determinantes más próximas, o más distales, de un escenario probable, de cuál se está, y considera como determinantes más próximas, los factores individuales, estilo de vida de las personas, las influencias comunitarias, o el propósito social, junto con los accesos de los servicios de salud, eso no considera como las determinantes más próximas, y si la distancia la que estamos viendo, con opciones socioculturales, económicas, vida, trabajo, según el escenario donde estemos, cómo debemos de tomar en cuenta nuestra intervención, hay intervención a los líderes y autoridades, que debemos de saber con quién trabajar, y nosotros obviamente debemos de estar relacionados con personas, que conozcan a la población, sus características personales, porque son quienes nos van a ayudar a tener una mejor mirada en ese aspecto, por el ejemplo de que lleguemos a una localidad nueva, que no conocemos mucho, tenemos que de alguna manera, saber con qué personas nos vamos a interrelacionar, para poder utilizar las reglas de juego que existen, en la localidad donde estamos, en las condiciones y en el espacio físico, y los usuarios, para que entran y saben bien. ¿Ya conocen esto? Espina de Chicago, es un ejemplo de la espina de Chicago, como por ejemplo, poder detectar un problema de salud en una área local, entonces, que habla de que tienes que tomar en cuenta el entorno, los servicios de salud, esa localidad donde estás, determina sus causas directas y directas, que puedan relacionar, en lo que es estilos de vida, en la cara genética, la población, y eso te orienta a definir un mejor problema de salud. si queremos hablar de, de escenario, igual te puedes servir, para mejorar lo que es, cuando queremos saber un entorno físico, las relaciones sociales o culturales, te ayuda de alguna manera, a determinar efectos directos e indirectos, que puedan, ubicarse mejor en un escenario, de mejor elección para esta edición. el ministerio también, como este rector, también, este, y parte de líneas de acción, que son, este, este, barco, líneas barco, generación de políticas públicas, fortalecimiento de la participación ciudadana, en momentos de estilos de vida saludables, comisión y protección de entornos, y de la orientación de los servicios. el mismo ministerio de salud, también, tiene un programa de comunidades, ¿no?, donde trabajan con municipios saludables, y, hacen eso que está mencionando, como en el desarrollo de las mismas, generan, este, compromisos, ¿no?, este, cambios de comportamiento, de los que viven en esa localidad, y los organizan para trabajar de manera ordenada, para cumplir objetivos, en salud, en el síndrome. Y, obviamente, tiene que ver mucho, con lo que puedan desarrollar, o aplicar, en general de acá, con los presupuestos que les puedan dar, en el área donde estén. Esto es, tienen que saber eso también, porque la OMS, también, tiene una, una, este, definición, de lo que es comunidad saludable, es aquella, capaz de organizarse, para intervenir, sobre sus propios problemas de salud, y desarrollo. Este es un cuadro, que hace bien el ejemplo, de cómo, este, el mismo MISA, que también es el director, este, cómo, este, realiza el proceso de implementación, de su comunidad saludable, y, obviamente, todo de acuerdo a la estructura, realmente, cuando están con Inglés, o MISA, que ya ahora está un poco, este, funcionada, como esto, el famoso I, que también ya lo están sacando, las redes, y los, centros de salud, y los puestos de salud, igual, líneas de acción, de vigilancia, que ponen, las fases de intervención, según, este, tanto la parte, intra, como la parte, extramural, y, los pasos que hay que, ir desarrollando, en este caso, va de un inicio, a un final, para, un avance, en plan local, y, también, te da una opción, para hacer, para generar, un proceso de calificación, para generar, un proceso de calificación, de la comunidad, este, la, no, ya no lo están vista, tampoco, usando mucho, como, como separado, porque va adentro, lo que es, el desarrollo, de la comunidad, saludable, y se necesita, también, lo que es, infraestructura, y vivienda, lo que han visto, los proyectos, también, de, 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 mejorar, y, y, tanto, esa, por ejemplo, de la parte rural, que tiene la costumbre, de tener la cocina, dentro de, de casa, y cocina, con lengua, hemos visto, que hay proyectos, este, privados, de estas cocinas, con depósito, de, de, todo ese derecho, a base de, con los mismos materiales, que trabaja, mi amigo, para que, no se contaminen, tanto, el, 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 lo que se va, este, trabajando en paralelo, con el sector de educación, y seleccionando a los profesores, este, para cumplirlos, las metas que nosotros nos trazamos, pues, en cuestión de, de promoción, y prevención, charlas, este, es un ejemplo, de como nos articulamos, por el Ministerio de Educación, en este caso, por instituciones privadas, ¿no? Este, la selección de docentes, la selección de los padres de familia, o alumnos, que deben, de ser dignos, para, cumplir un objetivo de articulación, y, obviamente, sacar al derecho, con apoyo técnico, financiero, y, en el caso, de la parte privada. Entonces, ¿qué buscamos para, trabajar en los trabajos más articulados? Eso. El bienestar de la familia, obviamente, es el objetivo fundamental, se trabaja con estos, ejes, por decirlo así, familia, vivienda, educación, comunidad, centro laboral, y cada uno de ellos, genera sus, este, premisas, objetivos, por decirlo así, ¿no? para llegar al desarrollo, o el bienestar, más integrante, de la familia. Esto es más de lo mismo, ¿no? De cómo, se desarrolla la articulación, de esos, de esos procesos, con las fases, que mencionamos, de cuadros, hay que dar un empoderamiento, a las personas, que trabajan con nosotros, ya sea personal, de salud, o personal, no asistencial, ¿no? Y hay que proporcionarle, este, los instrumentos, o herramientas, óptimo, para que puedan, este, cumplir, con ese objetivo, o ese mandato, de los comuneros. Hay que establecer estrategias, o vacías, o otras, o otras, alianzas, según lo que estamos hablando, de áreas, de locales, de menor tamaño, y bueno, los agentes comunitarios, que es determinante, ¿estamos de acuerdo, con esto? ¿Estamos de acuerdo? Hacer folletos, de promoción, de la salud, realizar campañas, mercadeo de servicios, todo lo extra, rural, y o comunitario, de una salud, defendida como ausencia, de enfermedad, evitando la muerte, de la salud, y defendida como un medio, para desarrollar, y favor, para el desarrollo, y favor de la vida, de una intervención, en oferta, de servicios de salud, a una centrada, a la persona, y un entorno social, y ambiental, pero una intervención, sectoral, a una serie, sectoral, ¿cómo debemos, decapilar las concepciones, de la mirada, para poder, pues, cumplir una intervención, más idónea? Por eso, el comentario, lo venía de acá, y de aquí, ¿qué es esto? ¿Promoción o prevención? ¿La toma de presión anterior, y de promoción? ¿Qué es la toma de presión anterior? ¿Un diagnóstico o no? ¿Qué es? ¿Un examen? ¿Tampoco? ¿Verdad? ¿Qué es? ¿La toma de presión anterior? ¿Ya? ¿La misa? ¿Qué es esto? ¿Y de vacunarse, sí que es? ¿Y la foto, qué es? ¿Ok? ¿Esto qué es? esto es un camino, ya no hay detalle, no hay detalle, no hay detalle, no hay detalle, ¿qué es esto? ¿Qué falta ahí? Ya está bien, ¿Cómo se acuerdan de esta decisión? ¿Y qué le falta ahí a las personas? Un equipo de bioseguridad, ¿no? Un equipo tecnológico más idóneo. Aunque hasta ahorita vemos eso, están tan parados encima de los camiones modernos, todos los que traen están parados, por favor. y ya están pues, y ya están pues, este, inmunizados, ya, uno de nosotros nos paramos rindo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es la medición? ¿Ok? ¿Qué están haciendo ahí? Un archivo. Un archivo. Un archivo. Un archivo. ¿Esto? Es importante eso Porque por eso Tenemos un paradigma hegemónico Que ambas son casi lo mismo Que es un pecado Que nosotros No tengamos claro el concepto Es un pecado Vieron el comentario De la necesidad que es médico A ver, o es ajena De no saber diferenciar Se hacen propuestas parciales y confusas Para utilizar la mejor estrategia De todo lo que puede generar Y no tener claro el concepto Ahí está Una gran diferencia Del momento de la intervención Promoción de la salud Desarrolla sobre las personas sanas Sanas Y su intención es mantener Y mejorar la salud Prevención de enfermedades A las personas que tienen un factor Un factor Que resulta algo de riesgo Y su intervención es para evitar la intervención Por eso es importante prevenir Porque ya si ya Si ya escapó de esto Ya es la intervención Estamos hablando del momento De la intervención La acción La actividad Versus conectiva Ahí está Promoción Actúa sobre la aprobación Y cambia su comportamiento Normal Y prevención La prevención de la enfermedad Sobre el individuo Y cambia su comportamiento Anormal ¿Está claro eso? También Bien que el dinero Así Hasta el mismo paciente Un paciente que le pregunta Y no sabe definir esto Ya Chao Profesional de la salud O no No está La formación de la salud Es ejecutada por personal Que no necesariamente Puede ser personal de salud El alcalde El profesor El alma De casa Cualquiera Puede ser La prevención De la enfermedad Es preferentemente Deputada por un profesional De la salud Estamos hablando De la prevención Cuando no hay Ni eso El ideal es siempre De los profesionales Pero también Puede intervenir Personas no asistenciales Que pueden En un determinado momento Si tienen un buen conocimiento Del tema Y impartido Por sus Autoridades En salud Y en educación Y en general Pueden tener Las pruebas De los centros Que evitan eso Esta es la gran diferencia Del concepto De bienestar En este segundo Con el Un desarrollo Donde se desarrolla La promoción De la salud Interviene Preferentemente En los escenarios De vida cotidiana La prevención Preferentemente Es el establecimiento De la salud También puede ser En el ambiente No exagre De la salud Para que no exagre Que sea El establecimiento De la salud Pero Si pues la promoción Es En cualquier lugar Objetivos Ahí está Una comparación Clara Que prevención Reducir Los factores De la salud